No, Tarot, te miré por otra cosa. Sí. No escuché. Arriba, 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 Arriba. 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 Che, Juan. ¿Querés el partido que viene? Usar el monopía así, causás un rato el brazo? Sí. Lo compartimos, boludo. Dijo que sí, amigo. Ahora te lo paso. Termina este partido y te lo paso. ¿Para que lo pruebes? Bueno, ¿sabes qué? No. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué me dijiste? ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Camillo, vapidá! ¡Estado! Nada, nada, nada. ¡Bien! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Atrás, atrás, en agua! ¡Saluda, uno, fuera del área! ¡Sí, en agua, sí! ¡Sí! ¡Sí, medio! ¡Sí, medio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adelante! ¡Sí, la jugá, la jugá, la jugá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí,嚯, sí, más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aca! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí, se va! ¡Eso! ¡Vamos!! ¡Vámonos! ¡Sí, se va! Eso! ¡Vámonos, vayondate! ¡Vamos, vayondate! ¡Vamos, vayondate! ¡Suscríbete! 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 Es un 3 el inmedio. Un 3 un poquito más de 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los 3 en el medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ale, ale! ¿Cómo está? ¿Puedes juntar en 1 a 1? Ahí salen los 2. ¿Qué pasa? Lo que les pide es que 3 a 1 le peguen desde afuera. Antes que salgas vos quedes pagando, hagan tu toque. Estamos mal parados todos. Ahora... Estamos mal parados. Sí, sí, seguimos teniendo la... No te paramos, pero pared. La banda de chocamos con Juan, estamos los dos arriba, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios, Dios, Dios... O si quieres seguir jugando O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante O sea, que trata de iniciar un gol para adelante ¡Bien! 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 ¡Muy buena! ¡Bien! ¿Está listo esto? ¡Menir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos a saltar, papá, dale! ¡Vamos a salir! ¡Vamos, dale! ¡Que no lo tire! ¡Eso sí, sí! ¡Vamos, dale, dale! ¡De primera, de primera, vamos! ¡Bien probado, bien probado! ¡Bien probado, bien probado! ¡Muy ahí! ¡Apá, salado! ¡Vení, vení, dale! ¡Vení, vení, dale! ¡Va cerrado, Franco! ¡Luego! ¡Fue, vamos, fue! ¡Una, una, una! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Vale, adentro, vale! ¡Metelo! ¡Apretá y gol, apretá y gol! ¡Yahuiti! ¡Yahuiti! ¡Asi, vale. ¡Fuerza va! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, sacó, sacó! ¡Fuerza, on! ¡Si, barre! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Toto! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Jugás arriba, Toto! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fácil! ¡Qué difícil! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no te apures, no te apures! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale, dale, muchachos! ¡Vamos, arriba! ¡Dale, muchachos! ¡Vamos, levantá! ¡Vamos, levanta! ¡Cara abajo! ¡Hermano, viejo, tres! ¡Abuena, Ale! ¡Gracias! 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 ¡Estamos mal parados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te escondás! ¡No te escondás! ¡Gracias! ¡Doing! ¡Man, sh spell! ¡Gracias! Toma Espíritu ¡Gracias! ¡Dobre! ¡No te escondes! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! Tranquilo Fijaate que ahora Áncerlo va a subir un poco más Juega de 5, pero si él sube, vos cubriré un poco para la vuelta. Como la otra vez. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale vos, Franco! ¡Dale vos! ¡Tirala, tirala! ¡Pero qué ginga, boludo! ¡Es increíble! ¡Pero boludo, es un brazo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Si ven la manito, si así también,asíte aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera ahora! ¿Cuánto va? ¡Bien! 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 Vamos a buscarlo, dale ¿Cuánto van? Vamos a buscarlo, dale O sea, el partido dos, dos, dos Peleadís Correnos, Jankito, dale Que saltamos, vamos Jankito Sí, Wiki Parado, parado Sí, dale, tonto Medio, medio Te van, te van Boludo, qué más que defendemos Boludo, qué más que defendemos Qué más que defendemos Boludo, qué hace pela afuera Todo el mismo tiempo